Chuchu, ah, pipi, chuchu, ah, pipi, gracias Ica, Huancayo, Trujillo, Chiclayo, Piratacna, les suben el volumen, todos Cusco, Cajamarca, Arequipa, Andaguay, Las Guarás, ciudades con la FM de radio oxígeno, la frecuencia, respirando, buena música, sonido viral, más allá de la música, rock and shock, y ahora todos somos, Traffic Show. Adolfo Bolívar, Eduardo Toguchi. Y más ciudades del Perú, del mundo mundial y el espacio sideral. Fin de semana. Lourdes, escuchando a todo volumen en Miami, que aburrido, Eduardo. Está aburrido, Miami. Angiecita, ¿qué opinas? Me la pierdo, de todas maneras. En Miami, que aburrido. Qué fea vida. Desde Tarapoto, N slash K. Gracias, Tarapoto. Fuerte audio player. Gracias, Rocío. Qué buena música, dice Leonardo, nuestro amigo Leonardo Hernández, que estuvo en el Fuera de Cabina el viernes pasado. Un abrazo. El que tiene en el WhatsApp, la foto de Superman. Correcto, un abrazo para todos ustedes que ya se engancharon, por supuesto, al Traffic Show con Chino y Adolfo. Nosotros nos quedamos hasta las 7 de la noche. Semana atípica, la que está a punto de culminar, ¿no? Bueno, todavía faltan un par de días, pero llegamos al viernes bastante rápido, debido a que a mitad de semana, pues, tremendo feriado, donde muchos seguramente pasaron un agradable momento en familia, con los amigos, se reunieron, en fin, pero feriado, al fin, para disfrutarlo. Y bueno, llegó el día viernes, lo sentí rapidísimo que llegó el día viernes, así. Como que de pronto era lunes y hoy, ¿qué pasó? Ya, viernes ya. Dos viernes, dos lunes. Dos lunes, dos viernes, algo así, ¿no? Bastante lógico, mi querido José Ángeles Chupete. Otra de las cosas que quería comentarles es que... Que tu garganta está media raspada. No, pero ya no es un problema de... ¿Ya ves? ¿Ya ves? No, 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 pero lo que pasa es que ustedes siempre me acusan de que traigo el bicho. Las contagió Angie, Angie, y si la está así también. El virus, pero yo creo que ya lo mío es un tema ya un poco más complicado que eso, ya no es por un tema de gripe ni nada. Cree que era un foniatra, ya te han dicho. ¿Dónde un qué? Foniatra. Ah, ya, una desatorada. Pero muchos preguntaban el tema de... Oye, me perdí el programa del día de ayer. Fue un programa bastante épico, insólito. Pocas veces sucede hacer programas así con algún superhéroe en vida, por así decirlo, que viene a visitar la cabina de Traffic Show, ¿no? El programa con Chino y Adolfo. Pocas veces sucede y qué chévere que ayer vino nuestro amigo Jivan, vino desde Japón. Hiroshi Tokoro vino el día de ayer, el que personificó, por supuesto, a Jivan. Y todos los noventeros salieron pero felices. Entonces decían, me lo perdí, no, ¿dónde lo puedo ver? ¿Dónde lo puedo volver a escuchar? Bueno, acá te paso un dato chévere, ¿ah? Tienes que tener un poquito de paciencia nada más. El próximo jueves, o sea, el jueves que cae, jueves... A ver, te lo confirmo ahoritita, Eduardo. Jueves 8 de mayo. Claro, suma 7 nada más. Jueves 8 de mayo. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. El jueves 9 de mayo, el programa, todo el programa que estuvimos desde que estuvimos con Hiroshi, el personaje que identificó de alguna forma al policía, al detective Jivan, lo van a poder escuchar el día jueves en el podcast de Chino y Adolfo. Y dónde encuentras ese podcast, lo encuentras en AudioPlayer. ¿Y cómo encuentro AudioPlayer? Tienes que descargarte la app del grupo RPP, AudioPlayer, de tu Play Store. AudioPlayer Perú. AudioPlayer Perú, ¿no? Buscas AudioPlayer Perú, tanto en Android como en iOS, o Play Store, o el App Store, donde tú quieras la encuentras, lo descargas y listo, ya está. Ahí vas a poder tener diferentes cosas relacionadas con el grupo RPP. Contenido variado. Te vas al lado de podcast y vas a encontrar el podcast de Chino y Adolfo. Y el jueves 9 vas a encontrar el programa completo. Trepado, ya colgado, subido. Trepado, colgado, subido. Claro, editadito. En la plataforma, editadito, bonito. Pero ¿por qué ponen la voz de Yetro? Siempre, no sé, no entiendo. Todo la voz de Yetro. ¿Y Yetro no está pasando la voz de Yetro? Entonces, eso es con respecto a... Tomá, te la sabes, ¿no? A lo de Yetro, pues, ¿no? Oye, y Oxígeno Classic también encuentras en el AudioPlayer, Oxígeno Classic. Pero como dice el chino, Chupete, han preguntado mucho. He visto en los comentarios como que, oh, me lo perdí en el mismo live. En todas partes han preguntado bastante, que quieren escuchar la entrevista. Así que sí, va a estar ahí en el podcast de TVT completito para que lo... Ah, bueno, y la otra opción es que lo pueden ver. A ver, corrígeme si me equivoco. En Facebook. Se hizo un live. En Facebook. Se hizo el live, bueno, ayer, y es un video anclado. Es un video, exacto. No, y es un video anclado en... En el pasado. No te ancles. Vivo. Ya está, ya está anclado en el Facebook. Y ahí vas a poder verlo y escucharlo. Ahí sí te vas a ganar con todo, ¿no? Ahí te vas a ganar con todo. O sea, inmediatamente entras ahorita al Facebook de Radio Oxígeno. Sí. Y vas a poder chequear la entrevista, el vivo completo que estuvimos con Hiroshi Tokoro. Claro que sí. No te pierdas nada. Hablando de perder, creo que se le perdió el casco. Y hay un personaje que se ha llevado el casco. Y Iván, no sea malo, me devuelve, pelletro. Me devuelve, pelletro. Pelletro. O sea, sabemos que todo no es en moto, pero... Es que necesita para la moto, pues. Claro. Pero el casco que tiene es para skater. No es para moj, claro. Pero dijo que era una réplica el casco. Sí, sí. Pero bonita réplica. No, recontra bien hecha, ¿no? Es difícil, pero cuando sacaban esa serie en los estudios, como que... Es cierto. Guardan, rematan, hay gente que se lo lleva. No, pero... Es como que es difícil tener lo original. Oye, y teniendo el casco, mirándolo y con el autor al lado del casco... Me olvidé preguntarle si... Porque tenía como una firma. No sé si era la firma de Hiroshi. Ah, creo que era su firma, imagino. Bueno, probablemente, ¿no? Probablemente. Y eso al final del festival que va a haber de cómic, seguramente lo van a sortear algo, ¿no? Podría ser. Ah, puede ser. Puede ser, ¿no? O quizás es su casco también con el que para y lo firma. Así como Yetro para con su celular y tiene fotos por ambos lados de él. Foto por ambos lados. Y firma, y está firmado en su case. Al menos este es un casco. ¿Autografía? ¿En serio, Añi? ¿Tiene autografía o su case? ¿Qué te lo dice? Del 2 al 5 en el Campo de Marte. No, muy narciso. Iba a estar, para que lo quieran ver, el señor Hiroshi Tokoro. Hiroshi. Hiroshi. Hiroshi Tokoro. Van a estar también parte del elenco de Power Rangers. Power Rangers. Wild Force. Wild Force. Wild Force. Los Wild Force. Que vendría a ser Fuerza... Salvaje. Salvaje. Fuerza Salvaje, que fue una generación un poco más... Esto es como que, más como para gente de 25, 26, no es la noventera clásica. La clásica. Pero fue una muy fuerte, ese de Wild Force, fue muy fuerte. Muy fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Me imagino que la pasaron en Televisión Nacional. No recuerdo, pero sé que la pas... Yo sé que el canal de cable que la pasaba era Fox Kids. Ah, Fox Kids. Ellos la pasaron. Wild Force, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 Wild Force. Sí, había varios. Dijo, el elenco en un 80%, ¿no? O sea, está el Black Ranger. Creo, si no me equivoco, el Blue Ranger. Y está... Había una chica, que era como que... Como Atenea o algo así. Una princesa. Una princesa. Ella va a estar ahí también. ¿Y qué color es ese? Porque todos tienen un color, ¿no? No, la princesa no, no, no. Ah, ¿no? No, tiene como una túnica, así como una princesa. Ah, ella no es parte de los de los... No, ella es como la que guía a los Power Rangers para que... No es un Ranger. Es una naturaleza. Ah, ya me acuerdo. Ya, ya me acuerdo, claro, claro. Que se aparecía y les daba como un consejo y ellos se iban a... Esa, esa es. ¿Así? Era como la... ¿Te acuerdas que yo siempre estaba con Sordon? ¿Con Sordon? ¿Con Sordon? Sordon era como la cabeza que hablaba. Ah, ya. Ella era la Sordon en esta vez. En esta versión. En esta versión, siempre, claro. Ella era la Sordon. Bueno, yo ya no veía Power Rangers en aquel momento que mencionaron, pero a los que le gustaron, chévere, ¿no? Y bueno, eso lo vas a poder apreciar en el festival de cómic que va a haber, que va a ser en Jesús María. Claro. En el Campo de Marte. En el Campo de Marte. Y también contarles que viene en la década de los 70 hubo una serie que se llamaba El Increíble Hulk, donde el doctor David Bruce Banner, que era el científico que le cayeron los rayos gamma, hizo que mutara físicamente y químicamente partes de su cuerpo, que hacía que cuando se enojaba demasiado y entraba como en un colerón, más o menos como Adolfo, algo así parecido, se convertía en Hulk. Y, claro, por supuesto que ya la fantasía, ya cuando creces sabes que David Bruce Banner, no se convertía en Hulk, pues, ¿no? No, obvio, obvio. Hulk era otro personaje. Era otro personaje. Y el personaje que hacía Hulk, el hombre verde, era Lu Ferriño. Claro. Que, bueno, Lu Ferriño, ¿quién era? Era un ex, este, fisiculturista. Claro, agarrado, fierro, fierro. Agarrado, ¿no? Brasileiro, creo que es Lu Ferriño, si no me equivoco. Creo que sí, era su ascendencia. Ascendencia brasilera, pero vive toda su vida en Estados Unidos. Claro. Pero, él es el que ha venido también, ¿no? Lu Ferriño. Emilio Osnario, Lu Ferriño, ¿no? Sí, claro. Ha sido un... Jólogo Emilio Osnario. No, y tiene su gimnasio, ha sido entrenador desde... Creo que, mira, en un documental de Michael Jackson, él entrenaba a Michael Jackson, como físicamente y a... ¿El Lu Ferriño? Artistas y todo. Claro, Lu Ferriño es una conocida figura del mundo del fisiculturismo también. Que casi, casi lo tuvimos acá, pero un tema médico impidió que venga a la cabina y eso, por supuesto, se recontra... Claro. Se comprende totalmente, ¿no? Que no haya podido venir. Y bueno, pero va a estar... De la rodilla, sí. Sí, el mejor esfuerzo lo va a hacer en el festival. Bueno, 4 con 18. Bienvenidos, Chuls, al Traffic Show con Chino Adolfo. Nosotros nos quedamos hasta las 7 de la noche. Hoy es viernes, tu cuerpo lo sabe y seguramente va a haber algo en vivo, ¿no? Música, una viniliada en vivo. Suban el volumen, ¿ah? Suban el volumen porque estamos... Atentos... Musicales. A eso, día de recontro musicales nos ponemos a Traffic Show. Aquí por Radio Oxígeno respiramos buena música. Fin de semana. Gracias, Nación Oxígeno, por estar con el Traffic Show. Viernes 3 de mayo. Fin de semana. Adolfo Bolívar. Eduardo Toguchi. En la cabina, todo el equipo de producción. Oye, Yetro. En nombre de José Ángeles, gracias, Nación Oxígeno, por estar con Adolfo Bolívar. Eduardo Toguchi, Traffic Show. En Radio Oxígeno, fin de semana. Gracias, mi querido José Ángeles, Chupetito. Y estábamos hablando con Chupete, aún no hemos encontrado la info, pero Andy también estaba por ahí comentando un poquito en su programa. Es un ranking que ha hecho Nat Geo, ¿no es cierto? O National Geo. Nat Geo, sí. Nat Geo, ¿no? Nat Geo. Nat Geo. Nat Geo. Como los mejores sitios para viajar a comer. Viajar a comer. Claro, de foodie. Bueno, hay que decir cosas que... ¿De qué? ¿De foodie? Temas relacionados siempre con Perú, tenemos que destacar en la comida. Y eso es lo que la gente en el mundo de alguna forma conoce un poco más la gastronomía peruana porque, otra cosa, fútbol... No, 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 no destacamos internacionalmente. Internacionalmente. Solo nos conocen por Machu Picchu y la comida. Y la comida, entonces es, claro, dicen, ustedes peruanos, porque yo leo Forza, no sé, siempre hablan del tema de la comida, ¿no? Claro. Sí, pues, porque es lo... Es lo que vendemos. Y es lo que mejor tenemos. Es lo que está de moda en el mundo, la comida peruana, ¿no? La comida peruana, ¿no? Y en Viana Perú, mira, ayer teníamos al actor de la serie Yván, lo primero que él habló fue comida peruana. Sí, claro. Y lo llevaron... Y sin haberle preguntado, Y lo llevaron a un sitio en Jesús María. Nadie le había preguntado absolutamente nada y él habló de comida peruana. Ahora, era como que ilógico llevarlo a comer, pues, maakis, a comer su usis, a comer comida ponja, pues, no hubiese tenido ningún tipo de sentido. ¿Qué ha pasado con Nadie o Señor Chino y la comida peruana? ¿Qué ha pasado? El puesto sí no me gusta porque es un top 10 o un top 10, en este caso, y Perú está en el puesto 10, ¿no? En lugares para visitar, o sea, ellos recomiendan, ¿no? Países para visitar, en este caso, incluyen a Perú, por su gastronomía, ¿no? En este caso, ¿no? Es la información que estábamos manejando ahorita, Yeto, que tiene ya al detalle este ranking que ha elaborado Nadie. Sí, o sea, por lo que estoy viendo acá, en el puesto 1 está Japón. Ah, mira tú. Ya ves, en el puesto 1 está Japón. Son sitios para visitar por la gastronomía. Por su gastronomía. Por su gastronomía. Sí, en el puesto 1 está Japón, en el puesto 2 está Argentina. Argentina, bueno, las carnes, me imagino, todo un tema culinario rico, ¿no? En este caso, ¿no? En el puesto 3 está Perú. Ah, puesto 3. Lo mandaron al 3. Está Perú. Yo dije 10. Sí. Me equivoqué. Puesto 4, Italia. Bueno, Italia, no conozco la comida, aparte de eso, claro, no muy rica la comida. Puesto 5, Colombia. Mira, pensé que iba a estar México, ¿eh? Colombia. Colombia. Bueno, con sus bandejas paisas. Sí. Puesto 6, España. Bueno, con sus paellas, su pastel de papa. Sí, bastante. No, está bien, ¿vale? Luego 7, México. Ah, bueno, México. Oye, me parece lo caso que Colombia esté arriba de México porque siempre México es un país muy fuerte con su gastronomía, muy fuerte. En comida es súper fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. 8, Tailandia. Bueno, la comida Thai, pues, también está muy de moda. Sí, está muy de moda. Y está metida en todos los países del mundo, ¿ah? Sí. Puesto 9, chino, Marruecos. 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 No he comido, ah, no, sí hemos comido comida marroquí, creo, en algún momento, ¿no? No, no, bueno, al menos yo no he comido comida marroquí. pero, pero, ¿te acuerdas que, que hicimos un video para, para las redes radio oxígeno, donde, ah, sí, probamos, si probamos, tienen un nombre, que lo trajo, sí, sí, no recuerdo el nombre, pero son como, como unos, voy a decirle como unos kebabs, no, no sé, o sea, pero, que lo comimos, ¿no? y tiene mucha verdura, tiene un sabor bastante agradable, y era comida marroquí, me acuerdo, ¿no? Siempre lo he probado y es agradable, es rico. Y me sorprende, puesto 10, Francia. Francia. ¿Qué? De último, dejaron a Francia, que es la, una de las mejores comidas del mundo, del mundo, más sofisticada, además, ¿cómo se habrán basado? O sea, ¿en qué se han basado para, para poner estos puestos, estos rankings, ¿no? Eso también. Y colocarle a Perú en un tercer puesto, sí, bacán, ¿no? Top 3. Me parece que está bien, todos los países que han hablado, gastronómicamente, Japón, este, Argentina por encima, Perú no lo haría, creo que, Perú, Perú está arriba. No, yo creo que, ahí Perú tiene que ser, claro, de hecho que, lo hablamos que somos peruanos, pero creo que, que siempre se merece el puesto 1. Sí, Perú en comida, sí, está fuerte. Yo digo que, mira, yo veo la mecha fuerte ahí, según mi gusto, entre Italia, Perú, y Francia. Claro. Sí. Acá, ahí hay una bronca, y España, y España. Yo creo que hay una bronca entre Colombia y México ahí, ¿ah? Sí, ahí está. Se puede mechar México y Colombia. Sí. Gastronómicamente hablando, ¿no? sí. Claro. Y Marruecos, no me llama mucho la atención la comida, pero, pero, o sea, que tampoco he probado tanto. Las cosas que he probado, así han sido muy pocas de Marruecos. A mí me han hablado, maravillas de la comida Thai, yo no le he probado la comida Thai, no sé, pero me han dicho que la comida Thai es, es como que bastante exótica. Sí, 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 es verdad. No he probado comida tailandesa. Es verdad. No sé qué comerán. Cada vez que hablamos de la comida que no hemos probado, siempre mencionamos la Thai o comida tailandesa. A pesar de, como digo, hay una buena cantidad de restaurantes de comida Thai, ¿no? Exacto. Sí hay. Tailandesa, pero se le dice como comida Thai, por tailandesa. Que dicen que ya está medio, está medio fusión, ¿no? Está súper fusionado. Sí. Por los insumos, por todo, obviamente. Como el chifa, porque no es comida china, china. No, es china peruana, ¿no? Y claro, no chifas en el Perú nada más, Sí. Exacto. En ninguna otra parte del mundo o de Latinoamérica vas a encontrar chifas, sino el concepto es comida china, pues, ¿no? Es verdad. En Venezuela es comida china. Claro, comida china. El arroz chaufa es arroz chino. Arroz chino. Claro. Es la verdad. Pero igual es como que una mezcla. No, no, claro, pues se utilizan ya los ingredientes de cada región, de cada país, pero en este caso el chaufa sí, pues es una fusión asiática peruana de todas maneras. Pero deberíamos estar más arriba, muy abajo. Deberíamos estar al menos en el segundo puesto. Bueno, en tercer lugar no hay nada despreciable. Yo lo pondría en el uno. Yo lo pondría en el uno. A Perú, en gastronomía por encima de Argentina. Ah, sí. Por encima. Sí, totalmente de acuerdo. Fácil. Que no se piquen nuestros amigos argentinos. no, no, es que cada país tiene lo suyo, ¿no? Pero me sorprende que esté Nipón en el... A mí me sorprende Japón en el número uno. Claro, no, claro. Sí, también, ¿no? O sea, yo sé que tiene una gastronomía variada, pero... Sí. ¿Es que es por Yivan, pues? Sushi, ramen, la tempura, el yakitori, aquí están diciendo como... La comida japonesa es bien rica. El sobado. El sobado. El sobado. El sobado. Una tortilla japonesa que se rellena con una variedad de ingredientes como cerdo, marisco y verdura. El pescado fresco, el arroz, sopas, carne, es que tiene de todo un poco. El tonkatsu. Bueno, ese es buenazo. Sukiyaki. Fui a tu amigo, pues, a tu amigo. Willy. Allá, claro. ¿Rico? A la barra, a la barra de acá del frente. Claro. Bueno, rico. ¿Y la barra o no? Todo bien. ¿Cómo? ¿Qué? No, salí corriendo. Mira, un pajarito. Bueno, cuatro con cuarenta y tres. Estamos preparando por acá una... Una sorpresita. Una sorpresita. Ya se enterarán, por supuesto, en un ratito. Les contamos. Mientras tanto, gracias por estar ustedes aquí en el Traffic Show. Prometemos que en el siguiente bloque habilitamos nuestro número de WhatsApp. 941-805-223 941-805-223 Y es momento de que lo tengas seteado, guardado en tu teléfono, cosa que ya cuando quieres conversar con nosotros a través del WhatsApp, por ahí nos escribes o nos mandas audio, pues, en este caso, ¿no? Continuamos en el Traffic Show, equipar de oxígeno, por supuesto, donde respiramos buena música. Fin de semana con buena música. Estás en Radio Oxígeno. A las 5 de la tarde con 4 minutos. Fin de semana en el Traffic Show de Radio Oxígeno. Respiramos buena música. Adolfo Bolívar, Eduardo Toguchi y la gran nación oxígeno del Perú, del mundo mundial y el espacio sideral. Gracias, mi querido señor González. Dale, guachiquetere. 5 con 4 de la tarde, estás escuchando Traffic Show con Chino Adolfo, aquí para Radio Oxígeno. Respiramos buena música. Guachiquetere. Que hace una competencia entre décadas, ¿no? 80s y 90s. No al estilo que vamos a hacerlo nosotros, pero queremos preguntarte para ti, para ti, y esto es un gusto netamente personal, que no necesariamente puede ser pertenecido a esa década, pero te gusta esa música de la década 80, ¿no? Hay muchos, ¿no? Como que puede ser la década de los 90, en este caso hemos separado en dos décadas, ¿no? 80s versus 90s, ¿no? Entonces, hoy vamos a hacer un programa así extremadamente musical, ¿verdad? Vamos a, tanto que nos piden hoy más música, menos floro, bueno, hoy sí toca así, más música y menos floro en el programa, poquito menos floro nada más, pues, ¿no? Así que, por un lado, los que quieran votar por canciones en los 80, ya saben, acá tienen el 941-80, 05-223, y por otro lado, la gente que quiera votar o elegir la década de los 90, o la década que más te ponen, ¿no? O sea, ya tú colócale el título que tú quieras, ¿no? Hay canciones ochenteras que, esta canción ochentera me motiva, ¿no? Me pone pilas, me alegra el día, la tarde, la noche, ¿no? Me provoca hacer cosas con esta canción, probablemente lo mismo te suceda con alguna canción noventera, ¿no? Entonces es 80s versus 90, ¿y por qué? Porque tenemos acá una maquinita, ¿no? Donde se ha conectado unos vinilos y se va a mezclar en vivo, DJ Adolfo. Estamos con eso, estamos con eso. Adolfo, todos los... Tratando que funcione. Los días viernes hace su sesión de vinilos, ¿no? En TikTok, pero esta vez lo estamos haciendo acá en vivo y en directo, aquí en la radio, por supuesto, en Traffic Show, ¿no? Entonces, pero hemos dividido el tema en dos décadas, ochentas, noventas, no sé cuál década te gusta más a ti, y qué canción específicamente te gusta del ochenta o del noventa, ¿no? Claro. O sea, es como que tú, una canción infaltable en los ochentas y una de los noventa, que no puede faltar en tu playlist de todas maneras, ¿no? Así que ya pueden empezar ustedes enviando sus audios al 941-805-223, claro está, no tenemos que decir que somos oxígeno, somos rock and pop, ¿no? Claro. Te vas a decir una salsa que si nos encantaría ponerlo, pero... Con la línea de radio oxígeno. No, pues con la línea de radio oxígeno, pues no... Y que la mayoría conozca, ¿no? Cuando yo te puedo decir una canción y yo solo la maño, ¿no? No, no, o sea... Y en mi... Tienen que ser canciones... Mi onanismo auditivo para mí nomás, ¿no? No, tienen que ser canciones radiales, por supuesto. Claro. Cuando decimos radiales, nos referimos estrictamente a canciones que han sonado en la radio, que fueron goles en su momento y en su tiempo, ¿no? Claro que sí. Entonces, así se va a dividir hoy día, ochentas versus noventas, ustedes eligen más que una competencia, estamos hablando acá de gustos musicales, ¿no? Un paseo musical, un paseo musical con el gusto de cada uno de ustedes, Nación Oxígeno. Me gusta decir un paseo musical, ¿no? Por ambas décadas, ¿no? Y se va a intentar mezclar en vivo de todas maneras, ¿no? Así que... Eso es lo bonito, lo diferente. Sí, intentamos hacer lo distinto, lo diferente, ¿no? Así que la canción que te empila, la canción que te pone, la canción que te vacila, ochentera, como también puede ser una canción noventera. Chupeta arrancó este bloque con la canción de Chiquitere. Chiquitere, 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 ¿quién la canta, perdón? Esa es Rafa Bialba. Rafa Bialba la canta, así que con esa arrancamos un poco para a los noventeros nostálgicos, ¿no? En este caso. O sea, es un versus. Teams. Un versus. ¿Qué team eres? Un paseo musical por ambas décadas. ¿Ochentas o noventas? ¿De qué team eres? Claro. ¿Con qué te identificas más? Exacto. Ahora, como decíamos hace un rato, no necesariamente has tenido que haber nacido en la década de los ochentas para que te gusten los ochentas. Puedes tener quince años. Y te gustan los ochentas. Y gustarte hasta los setentas, ¿verdad? Los setentas, ¿no? Pero en este caso, para no hacerla así tan extenso o extensa. Ochentas, noventas. Ochentas, noventas, ¿no? Así que. Chuchino, ¿con qué década te identificas más? Te identificas. Yo creo que esa es. Una cosa es decir, ¿qué década viviste? Claro. Y otra cosa es, ¿con qué década te identificas? O tú puedes identificarte con la década de los sesentas. Ah, también, claro. Y tener veinticinco años. O sea, claro. Bueno, no, yo definitivamente yo me voy hacia el lado de los noventas, ¿no? Ahora, otra cosa es, ¿qué década viviste, no? O sea, ese es otro tema. No, no, claro, no, pero me identifico mucho con los noventas porque es cuando ya crecí con cierto gusto musical. Entonces, entonces contigo van las dos cosas, pues. O sea, es con la que te identificas y es con la que viviste. Claro. En mi caso, sí, pues. Yo me identifico más con los ochenta, a pesar de que mi adolescencia ya de adultez fue a inicio de los noventas. De los noventas, Podría identificarme más, o sea, haber vivido más en los noventas, pues me identifico más con los noventas. Pero es que este es un tema bastante relativo porque, sí, pues como tú dices, ¿no? Tu niñez está en los ochentas y tu época ya de salida. No, no sé, me refiero a tu época de salida. Tu época. De fiestas. De época de salida, noventa, sí o sí. Exacto. Sí o sí. Relaciona el colegio. Normalmente la música con los momentos más divertidos de tu vida, ¿no? Y es que ya cuando estás un poquito más grande y ya comienzas a salir, a vacilar, por ahí. Justo el cambio de, de, de la etapa escolar cayó noventa. Sí, claro. Para mí, justo clavéito. Promoción, noventa, y de ahí comencé, por eso yo, somos, yo soy 90. Somos casi promo, o sea, noventa, yo noventa. Un año de diferencia, o sea, no hace mucho, ¿no? Entonces, ahí sí. A ver, ¿para qué repitas? Podríamos decir, pero en cambio, por ejemplo, si le preguntamos a Yetro, tú te dirías directamente al 2000. Yo me diría al 2000. Claro, Yetro es 2000. Sí, 2000. Porque cuando eras niño, estábamos hablando de los noventa. en los noventa eras muy, muy niño. Muy niño. Muy, muy niño. Es con la que viviste, es la etapa que viviste, es la década que viviste, o la década con la que te identificas. No, yo me identifico con los 2000. Te identificas y viviste. Claro, me identifico y viví en los 2000, pero hay muchas cosas. Te hubieras creado en esa época. No, pero hay muchas cosas de los noventas que me gustan. La música era como que tuvo un cambio bien chévere, pero también hay cosas de los 80 que también me parece interesante. El pop de los 80 me parece más interesante que el pop de los noventa. Para Yetro, para Yetro. Pero claro, esto era mi... Y yo sé que tú mueres por Milly Vanilli, es como que tu referente ochentero del pop. Yo amo a Milly Vanilli, el proyecto me parece increíble, me parece que bailaban muy bien. Pero hubiera cantado mejor Christian Jaipen. Sí, pues. Todo canta Christian. Sí. Todo quiere cantar. Yo hubiera cantado Milly Vanilli. Yo estoy contigo, Lucho Cuella. Es más, después vino acá... no, no, salud por eso, Lucho. Era Wilmer, este... No, era Wilmer, era de Cartagena. Era un súper proyecto, de verdad, este... de Milly Vanilli, de verdad que me gustaba. Puedo entender por qué Frank Ferian, que era como el rey de estos grupos alemanes, que ninguno cantaba y que los pegó todos, pero puedo entender por qué le llamó la atención, porque de verdad que tenían... se vestían muy bien, su apariencia... Loqueaban, loqueaban. Digamos que crearon algo inimaginable, en este caso crearon una fantasía, donde no cantaban los tipos, que era lo principal, y que en algún momento se iba a descubrir este tema. Es que a mí lo que me parece increíble fue que ellos ni siquiera hablaban el idioma en el que decían que cantaban. Que cantaban, claro. ¿Cómo creía él que estaba...? Es muy roche, es muy rochoso. Claro, ya era demasiado, porque... Y aquí vamos como al paréntesis que te digo que a veces diferentes décadas la gente dicen, no, pero es que antes todos cantaban, mentira. O sea, este tipo era el fraude de verdad, el fraude de los... Era el rey de los fraudes. Claro. Porque ni siquiera tenían... O sea, uno era... Era su fórmula, uno era un francés y uno era un alemán. Claro. Y cantaban en inglés y rapeaban en inglés, que era como que lo más complicado. Claro, y estamos hablando de la década de los 90, que ya había tecnología para hacer ese tipo de cosas, pero sí, Pero no usaban autotumbre, que sea. Pero ni siquiera se metieron en la cabina. Ni siquiera entraron a la cabina. Pero ahora todo es autotumbre. Ni con autotumbre lograron. Ya se va a sobreexcitar, ¿se han dado cuenta? Ya cuando comienza el sable a voz y no permite que otros hablen, es que ha sentido el golpe del autotumbre. Eduardo y yo nos ponemos un costadito y nacemos que siquiera, este par de tipos se tienen hace tiempo. No, yo a Yetro lo quiero, pero es bien picón. No, porque él compara cosas que no tienen sentido, porque la primera que despopularizó el autotumbre fue Cher, yo te voy a decir una cosa, yo te voy a decir una cosa, tú eres como un productor de radio, pero con autotum. Uy, te la devolvió fina, fino, 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 fino. Quítenle el autotum. Pero y encima de la historia de Cher, de por qué utilizó el autotum, claro, es porque cuando, cuando ella entra al, ¿cómo se le llama? Al estudio de grabación. El chino necesita autotum. Estaba, o sea, en una tremenda resaca asquerosa, porque se había recontrapegado. Porque asquerosa, oye, tenía el chato. Pero no, 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 pero ella, ella, ella misma lo cuenta, o sea, yo estoy basándome en algo que. Tú lo estás traduciendo. Que le encuentras en. Tú lo has leído. Que le encuentras en internet la historia, ¿no? Estás parafraseando lo que dijo. Y ahí se estaba en una maldita resaca, porque se la había recontrapegado la noche. Una maldita y asquerosa. Anterior. Y ella entra, o sea, el director, no le dice, entra a grabar. Y cuando quería cantar, no le salía absolutamente nada, porque estaba mal. Estaba alcoholizada. La tenía cruda. Sí, es verdad. Entonces, lo que hacen es, le ponen este efecto, oye, a ver si le ponemos este efecto. Claro, y de rebote, es como lo que pasó con la batería de Phil Colling y el monitoreo que le pusieron, que descubren un sonido. Ah, por el, el monitoreo interno. Esto es una historia musical que no queremos aburrirlos, pero así se dan cuenta que el autotune, que fue una solución momentánea para una canción que Cher no podía grabar por su estado etílico, este, se convirtió, hoy por hoy, para la música urbana, en que se les apareció la Virgen María, ¿no? Para el pop también. O sea, una moda, un estilo, una marca, que es el autotune para la música urbana, se convirtió en la visa o el pasaporte para que todos puedan grabar una canción. ¿A qué lado? Con esto lado. O sea, digamos que de alguna forma la Virgen María, como que se popularizó, digamos, Claro, se volvió una moda, sonora, una moda sonora. El autotune se ha utilizado siempre, ¿no? Sí. No lo sé, a raíz de Cher. No, y es que nada más el autotune no hace este efecto, el autotune lo he usado todos porque el autotune afina. Es un afinador. Afina, y todos los discos que escuchamos, y más si vienen de la industria norteamericana, tienen autotune o los afina, ¿Se acuerdan que en los 90 hubo un productor que hizo cantar a gatos villancicos? Villancicos, Claro. Ya otro productor musical hizo de su hijo llamado Jordi. Allá en la década de los 90, ¿no? Una sensación mundial cuando hizo cantar los balbuceos de un pequeñito Jordi, lo convirtió en You Do It For Baby, o sea, que es duro, o es duro ser un bebé. Entonces, ya se hacían como lo que ahora está en tu celular. Claro. En esa época eran producciones musicales que hacían cantar gatos, perros, los gatos cantaban villancicos, y era una locura. Entonces, ya en la música urbana pues todo se puede hacer, ¿no? Justo, no sé por qué se me vino a la mente hablando de Autotune, hay una canción de Paulina Rubio, Chupete, bueno, no sé si es Autotune o Flanger, no sé, a ese efecto. No, 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 pero en la parte Illocity, igual, ¿no suena con Autotune? Seguramente está afinada con Autotune. porque Illocity, igual, que suena como, me ha hecho correr porque esa canción sonó tanto en Estudio 92. Está haciendo María Mezcal, se nota. No, 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 sino que me acordé de la canción y tiene como ese sonito pero hay un efecto que le llaman que es el Flanger, ¿no? Sí, uy, se puso, se puso técnico, ya, no entiendo. El chino está entrando en la consola, está bien chino, flanger, rico, chino, chino está rever, rever. Pero habrá utilizado Autotune. Seguro. Lástima, no más. Chino, chino, tu música con mi piel. Chino, la chica dorada, así se hizo llamar, la chica dorada. ¿La lluvia qué? No, la chica dorada. A veces suena Autotune. La chica dorada era Paulina Rubio, que salía toda de dorado. La güera, pues, según Alejandro Guzmán. Ya me da miedo hablar de música urbana porque Yeto se vuelve yo hablo del pop y de todo el género musical. Pero tranquilo, pero el urbano es pop ya, pues. Y ahí ya empezó a subir la voz. No, empezó a gritar el pequeño, el pequeño gigante. El urbano es pop, lo hace que tú no lo entiendes. Siente. Hay a bruto. Cuando una persona no entiende hay que explicarle, pues, con manzanita, pero no lo entiende. Con platanita. La música urbana hay que entenderla. Pero si entiende a Milly Vanilli y a los Willard People que ninguno cantaba, a él a ti lo entiende y lo toca. Sí, en vivo, Milly Vanilli. Se ha molestado. Se ha dado cuenta cómo le arde. No. Y eso que estamos hablando de J Balvin. Si quieres hablamos de Bad Bunny. Habla de Milly Vanilli, pues. Habla de ellos que no hablaban el idioma que cantaban. pero nos hemos salido del contexto. Tiene un poste de Milly Vanilli. Está hablando de Paulina Rubio y queríamos saber si utilizaba o no autotune. A mí me gusta el proyecto de Milly Vanilli. cómo actúa Bad Bunny. A mí me parece increíble y me gusta cómo actúa Milly Vanilli también. Y me parecen buenos proyectos. A mí me gusta Paulina Rubio. Lo estamos llevando a nuestro lado ahí, Jethro. Jethro, ven, Jethro, tú eres de calle, Jethro, Jethro. Jethro, tú eres de barrio, Jethro, tú eres venezolano, Jethro. Jethro, tú eres marico, Jethro. No, pero en esta canción no sé si se utilizó el autotune. Seguro. No estoy muy seguro. ¿Dónde firma? Ahora te representa a los 90, ¿no es cierto? Paulina Rubio. Sí. En su máximo esplendor. Brilló en los 90 Paulina Rubio. Y a la chica dorada. Y hasta un poquito de 2000 también. Sí, también. Pero digamos que los 90 fue su época dorada total, ¿no? Que viene ya un poquito más atrás, ¿no? Sí. Casi mediados, finales de los 80, pero los 90 la hizo linda Paulina Rubio. Bueno, así con 19, después de esta acalorada discusión musical. De autotune. Y a Hugo hay más, a Hugo hay más. No, nos queda hora y media de programa todavía. Ladies and gentlemen, this is Mambo number five. Ahí está. Lou Vega. Decían que sí cantaba. ¿Cantaba Lou Vega o no cantaba? Hacía show. Era un show. De esas, de esas extrañas no te puedo decir nada porque casi ninguno cantaba esa actividad. No, bueno, se lo había nacido. One Hit Wonder también, hay que explicarle para que entiendan. De esos One Hit Wonder, por lo menos el de Tarzan Boy, él tampoco cantaba. Tarzan Boy ni Valtimora. Era solo la imagen. Valtimora. Ah, no, no, por eso sí. Él no cantaba nada. Pero en toda época, en toda época ha habido, digamos, cantantes, grupos, que no cantaban absolutamente nada, que eran imagen. Eso creo que ha venido desde los años 50, 60. Se ha ha sido toda la vida. Toda la vida. Eso no es nada nuevo en la industria. Solamente es este, bueno, parte de la industria musical y visto netamente como todo, como un negocio para ganar el dinero que se tiene que ganar en ese momento. Obvio, obvio. Bueno, entonces ya está habilitado nuestro número de WhatsApp 941-805223, 941-805223, y dinos para ti cuál es la década con la que más te identificas, los 80 o los 90, que es válido también decir la época que viviste y la época que más te vacila. Vamos a crear dos teams. Solamente tienes que decirnos qué team eres y el audio que entra diciendo team 90, soltamos una canción 90 y si es team 80, soltamos una canción 80. Y por supuesto, canciones representativas de cada década, pues no sean muy conocidas, no sean, uy, esa canción, bueno, de eso se va a tratar hoy día el programa. 5 con 21, estás escuchando Traffic Show, aquí por el Oxígeno donde respiramos buena música. que está chelera. hola chicos, saludos, chino, Adolfo, Petey, Pietro. Hola mi amor. La mejor década, pues hermano, los team 80. Tú eres team 80. Team 80. Saludos de acá de Alfredito Ontón de San Luis. Un abrazo. Alfredo es, es, es. Ah, la chus. Team 90 definitivamente. Team 90. Con los pluriculturales Backstreet Boys. Ah, everybody. Hagamos una cosa, lo que le explicaba al chino y acá a Yetro y a Chupete, yo traí una pequeña consolita y dos tornamesas con bastante vinilos. He traído vinilos de la década de los 80 y vinilos de la década de los 90. Buenazo. Y sobre todo Mili Vanilli que Yetro me dijo Adolfo, por favor, tienes que llevar Mili Vanilli. A mí me encantan. Le encantan, entonces traigo Mili Vanilli. Entonces hagamos una cosa, chinito, Chupete. Un audio, o sea, si, ¿cómo hacemos la votación? Si sale un audio 80, ponemos un 80. Lo que pasa es que más que una votación y no queremos hacer un verso, simplemente es con la década con la que tú te identificas. Ah, puede ser 80, 90, pero ¿cómo hacemos para soltar las canciones? Bueno, si quieres el orden, puede ser, hace un rato, los primeros años que salieron, dijo, definitivamente me quedo con Soy Team 80 y el otro chul dijo Soy Team 90. Claro, si te pones 80, le ponemos 80. Le ponemos 80, arrancamos entonces con, arrancamos con 80. 80, claro, tal cual los audios. Métela, métela, dale, Métela ahí con los vinilos. Arrancamos así. Estamos en vivo, ahí está. Arrancamos con 80. ¡Ah! Pedidos 80, 90, sal 9, 4, 1, 8, 0, 5, 2, 2, 2, 3, 3, música en vivo, soltado desde la consola de Adolfo Bolívar Selector. 9, 4, 1, 8, 0, 5, 2, 2, audios 80 o 90. ¿Quién gana? Ahora, válido también que puede mencionar la canción, si desea. claro. Esta canción. Exacto. Si es 90, pide las 6, 80, pide las 6, es válido. Si la tenemos en vinilo, la ponemos. de hecho que sí. Suena más y sin a paro. Hola. 9, 4, 1, 8, 0, 5, 2, 2, 2, 3, audios 80 o 90. ¿Quién gana? Ahora, válido también que puede mencionar la canción, si desea. claro. Esta canción. Exacto. Si es 90, pide las 6, 80, pide. También, por supuesto. Es válido. Si la tenemos en vinilo, la ponemos. suena más y sin a paro. Hola. Pipi. Chuchu. Pipi. Acabas de comer esto y un pie de manzana y ya quieres ya tomarse. Vamos con un audio más, mi querido Chupete. No sé qué elegirá. Chino, Adolfo, saludos desde Santiago de Chile. Punto para los noventas. 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 Seguimos con noventas. Bueno, noventas, pues a ver, mete algo. Seguimos con noventas. Y dice así. Eso es, Hasta Chile, gracias, Nación Oxígeno. Se va hasta Chile, ¿ah? Ay, ay, versión. Dasein, ¿no? Un versus 80 versus 90. Oxígeno. Si tienes la canción en mente, también la puedes decir a través del WhatsApp. 941-805-223. Y dice. Este es como Mojo. Fin de semana en Traffic Show. Suena The Sign, Ace of Base, Chino y Olpo. ¿Dónde firmo por esta canción? ¿Qué? ¿Cómo? Esta es una señal. ¿Cómo? Oye, un roncito provoca ahorita. ¿Sí? ¿Qué pasa? Provoca un audio, mi querido Chupete. Ja, 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 bueno, y me gusta más la década de los 80, ¿no? Entre los finales de los 80 y inicio de los 90. Ahí hay. Entonces, lo complacemos, lo complacemos. 80, ¿sabes? ¿sabes? Harto vinilo por acá, en Traffic Show. ¿No se raye el disco así? No, 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 escucha. Ay, pensé que se rayaba. Ahí está. Yo recuerdo cuando hacía eso en el tocadiscos de mi vieja y mi hija me decía. Una buena aguja, Pechino. No, pero tú te lo andas en el tocadiscos de los 80. De la jato, normal que teníamos. Con mis vinilos de menudo. Sanadú, Suena 80 941-805-223 Audio WhatsApp Hola Chul, Team 90 Uy, 90 Se le están poniendo complicado Hazle Chulcito, feliz viernes Team 90 Dijo Team 90, ¿no? Dos, dos años seguidos con Team 90 ¡Mételo, mételo! Eso me gusta, hablemos No, no, no hablemos, mejor hagamos ¿Les toca pausa? Sí, sí, sí ¿Para qué hablar? Una 90, una 80, así está pidiendo la gente, ¿ah? No, a esta, en plata, nada más en solo Se mandaron por dos noventeras Let's talk about you and me Let's talk about all the good things And the bad things that make me Let's talk about sex Let's talk about sex Let's talk about sex 5.45 de la tarde Estás escuchando Traffic Show con Chino Adolfo Hoy vinileando un poquito en vivo Oxígeno La está apurando, la está apurando La está apurando Estoy afinado Se fue, se fue, se fue Anything goes, sell it like it is And how it could be How it was and of course how it should be Those who think it's dirty So have a choice Pick up the needle, press port Or turn the radio off Will that stop us, pep? I doubt it All right then, come on, spin Let's talk about sex, baby Let's talk about you and me Let's talk about all the good things 9, 4, 1, 8, 0, 5, 2, 2, 3 Audios, WhatsApp Let's talk about sex Falta un 90, falta un 90 Falta un 90, falta un 90 Let's talk about sex 1, 2, 3, 4, 1 Buena Claro, matemática pura Seguimos con 90 Vinileando con UC Esto muerde los 90 exactos, ¿no? Claro Oxígeno Solo en chino y Adolfo en Traffic Show Música en vivo Solo vinilos Vinileamos 80 versus 90, chuls Agarradaso 9, 4, 1, 8, 0, 5, 2, 2, 2 Y bien gruesa, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? Con un cartabe el pata, pues Claro Escucha Oye Tanque Solo Solo Se parece al doctor, ¿no? Oxígeno ¿Ves? Tu voz es gruesa Buena voz With a dope rhyme Jump to the rhythm Jump, jump, jump Jump to the rhythm Jump And I'm here to combine Beats and lyrics to make you shake your pants Take a chance Come on Massa, odios Vamos, con la odio, Massa, chupete Team 90, corazón o muerte What is love, Hathaway No, no, no quiero venir, no quiero venir No quiso venir, Hathaway Era para tenerlo, así le digo No se boxe Mucho, tío Uy, tiene 90, Hathaway Hathaway, han dicho Sigue los 90 Sigue los 90 Dale, joven Dale, prensa 941-805-223 Audios, Whatsapp La nación Oxígeno más noventera en el Traffic Show, creo, ¿ah? Yo creo que sí Porque con añicita 80 son Uy, ahí está, complaciendo Ahí está Complaciendo a la nación, no sé Hathaway Si los pide el pueblo Se lo damos Se lo damos al pueblo Dale, dale, dale Dale, dale Derechea, derechea Hathaway Ya viene Hathaway a cabina Qué año, no sabemos Pero algún día va a venir Esta viene La debe, la debe Ya viene, ya viene Antes que se vayan Mira, primero se va a recuperar Luz Ferriño Va a llegar más rápido, no sé Estás con Chino y Adolfo en Traffic Show Solo música en vivo Gracias en los versus 80, no versus 90 Gracias Nación Oxígeno Se volvió un loco calato El Whatsapp de Radio Oxígeno Gracias Nación Oxígeno por estar Con Chino y Adolfo De lunes a viernes 4 a 7 de la tarde Yo dije Me identifico con la década de los 90 Porque probablemente viví en mi época más de juerga Claro Pero tengo mi corazoncito ochentero Rocker también, claro, a la base Y extraño que por ahí no digan la década de los 80 Pueden mencionar la canción si ustedes desean Y ojalá que la tengamos en los vinilos acá para poder ponerlo en one A ver, ¿qué pide la Nación Oxígeno? 941-805-223 Saludos a Chus de Los Ángeles, California Una de las mejores canciones de los 80 True de Spandu Ballet Saludos a Chacarrenis A Carabay York Saludos muchachos, buen fin de semana Spandu Ballet Chino acá, Pepito Team 80, Chinín, Adolfo Team 80 Aparecieron los ochentosos Team 90, este chulo Ya, pero dos ochenta Los noventa fueron la mejor época para mí Bueno, vamos a complacer a la Nación Oxígeno 80-80 Han pedido ochenta, han pedido ochenta Uy, balada, ahí está Ahí está, ochenta La tenías en el vinilo Ahí está, ya MC, presenta la presencia Pedido de ochentas, 1984 Directo al corazón Spandu Ballet La flecha, la flecha Claro Pero qué tal Veníamos de Jada, güey, ya Es que acá complacemos a todos Es ochenta y noventa, te lo ponemos Está calladito, Dietro Y esto está esperando a que sale J Balvin Mili Vanili Pásale una colcha para que se tapa Porque esto es Directo al Corozo Oxígeno Pidieron dos ochenteras No dije lo que canción, pero Ahí está tu cosecha Pidieron ochentas Una masa Y ochenta Le damos Así Fin de semana En Traffic Show Traffic Show Aquí por el Oxígeno Viniliano en vivo Un toque Bueno, un toque Hasta las siete de la noche Creo Falta una hora De full music En Traffic Show Bueno, siguen enviando audios Whatsapp al 941-805-223 941-805-223 ¿Con qué década te identificas más? ¿Ochentas, noventas? ¿Eres team ochentero? Sí Team noventero Audios cortos Hola, soy José De comas A mí me representan los noventa Y OMC Home Bizarre Gracias Rapidito, nada más en cinco segundos Estamos andando ocho clones De De veinte, treinta, cuarenta A un minuto de agua Si quieres mencionas la canción Ochotera O noventera Son cinco con cincuenta y dos Nos toca ir a Más canciones, por supuesto Porque estamos en Radio Oxígeno Donde respiramos Buena música Chú Bueno, allá La Nación Oxígeno Pide ochenta Pide noventa Aquí en el Traffic Show Pidieron Soda Estéreo Tenemos Varias etapas de Soda Estéreo Tenemos ochenta Tenemos noventa Pero Adolfito Bolívar en vivo En la producción Oye Yetro Mi querido Eduard Rotoguchi Sobre todo con los audios De la Nación Oxígeno ¿Qué piden? Ochenta Noventa Noventas Noventa, ochenta Lo que pasa es que Lo que hemos dicho Es lo siguiente, ¿no? ¿Con qué década te identificas más? Si con la década ochenta O década noventa Así de simple Le pedimos que nos envíen Audios al 941-805-223 Diciéndonos ¿Cuál es la década Con la que identificas? Te identificas Y si por ahí Deseas Nos decías la canción, ¿no? Este Para colocarla Y ojalá que la tengamos Dentro de la colección De vidrios Se me disparó Adolfito, saca el dedo La soltamos Ya la soltamos La soltábamos Ochenta La soltamos Y se nos dio Y se nos dio Y se nos dio Chícero Y se nos dio Chícero Adios Cocheteros Vinileando Vinileando La rola Tengo sed Oxígeno Que fueron Una seguida De audios De cada ochenta Te seguimos con los ochentas ¡Eso! Vamos ahí ¡China fumó! ¡Y se! Seguimos con los ochentas ¡Uy! Vamos con los ochentas A bailar A bailar Oxígeno Fin de semana En Traffic Show El fin de semana En el Traffic Show Vinileando en vivo 6 con 16 de la tarde ¿De qué team eres? ¿Ochenta O noventa? ¡Hola Chul! ¡Hola! ¡En serio! ¡Uy! ¡Noventa! ¡Noventa! Ya, bueno Estamos bien ochenteros ¡Hola! ¡Uy! ¡Noventa! Los Bastard Golf Con everybody Bastard Golf ¡Hola, locales! ¡Habla Chul! Ochentas Susana ¡Hala! ¡Susan Vega! ¿Sí? ¿Susan Vega? ¡Luca! ¡Luca! Han pedido noventas A dos noventas y un ochenta Hasta tres noventas Creo, ¿eh? Bien, noventas Noventas le damos Solo noventas ahora Solo noventas Pepe, 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 pepe ¡Qué estúpido eres! Traffic Show Fin de semana Radio Oxígeno Adolfo Bolívar En vivo Mezclando Los Chinos y Adolfo Oxígeno Oxígeno No me entiendes No me entiendes No me entiendes Estás escuchando Chino y Adolfo en Traffic Show Solo música en vivo en vinilo 80 vs 90 Oxígeno Oxígeno And when we're alone Seems there's nothing to say I bring up the topic You push it away You say that you do But I think it's just You don't care Adios, what's up Hola, chulcitos ¿Qué tal? Yo soy Team Noventas Saludos Team Noventas Aparecieron noventeros Hola Querida, hermano Acá estamos escuchando ¿En dónde? Oxígeno Bien Mejor radio Gracias Hola, chulcitos La mejor época Los ochentas Los ochentas Los ochentas Bueno, hasta ¿Cómo hacemos acá? Hola, chulcitos ¿Qué tal? Soy Arturo Saludos Arturo Loquillo y los trogloditas Ochenta Ochentas Y las mataré Oye, español Ochenta Te han pedido el ochenta No había nada En los talleres de costura Carrera Gracias por estar con Radio Oxígeno Liz Lara Gracias Un abrazo Mi querido Adolfito Tú mismo eres Noventas Este es este Mi abuela Vaya Fugis Fugis Noventas Qué bueno Oxígeno En Pariacoto Breña Gracias a todo volumen Escuchando Pórtense bien Yapurán Tranquilo Breña Flores Bien Tranquilos muchachos Los amigos de Chacara Colorada Tranquilos muchachos Wicked, 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 wicked Audio WhatsApp Ochentas o noventas Chulcitos ¿Qué tal? Yo soy Team Noventas Saludos Bueno, ahí tienes noventas Hola Chuls La mejor época Los ochenta Los ochenta Team ochenta Hola Chuls ¿Qué tal? Soy Arturo Saludos Ya salió Arturo Ya salió Arturo Buenos días Buenos días Chicos de Traffic Show Soy Adriano Tengo ocho años Y yo elijo Los noventas Los noventas Los noventas Tienes noventas Te damos noventas En vinilo Alguien pidió Backstreet Boys ¿Ah? Hace un rato Oxígeno A pedido de Yetro Pedido de Yetro Y con noventa Noventa le ponemos Pedido de Ustedes también Chul Con esto nos vamos A corte Y a canción Gracias Andrea Melisa Gracias por estar escribiendo En el Traffic Show Cerquén Mejía Para Vanessa Uy, uy, uy La gente se enamora ¿Dónde están la gente noventa? Escuchen ¿Eh? Sente Oxígeno No hay más Gracias por su sintonía Nación Oxígeno Con el taxi Muchas gracias muchachos Muchachos Que manejan el taxi Viniliando en vivo Oye, ya me dio sed Oye, no había un Una bebida mexicana por ahí Hasta mi jato Ah, no la dejamos, ¿no? Ahí vamos Para los cincuenta Para los cincuenta La dejamos ahí Y nos vamos a canciones Estás con Chilo Adolfo en Traffic Con Adolfo Bolívar Con Adolfo Bolívar Mezclando en vivo Felicitaciones Adolfo Eduardo Toguchi Las voces oficiales Del Traffic Show Chino y Adolfo Mal elemento De C192 Ahora aquí En Radio Oxígeno Desde el 13 de enero Del 2020 Todas Todos somos Traffic Show Adolfo Bolívar Eduardo Toguchi Y la gran nación Oxígeno 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 Habíamos estado Pidiendo versus, ¿no? Por supuesto que sí ¿Qué quiere más? ¿Ochentas o noventas? Y realmente Chupete Por lo que nos está mostrando En los audios Whatsapp Al 941-805-223 La cosa está bien compartida Está bien dividida Está bien equilibrada Hay una gran parte De la nación oxígeno Que es noventera Claro O sea que se identifica Vivió Se vaciló en los noventas Y hay otra gran parte Que es súper ochentera Chino Totalmente ochentera Pero por un momento Hace minutos atrás Llegaron como Una seguidía De audios noventeros Ajá Y bastante Y los ochentas Como dije ¿Qué pasó? Dije ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí, ¿no? Y bueno La cosa es que Parece que se han repuntado Porque acá vamos a soltar Algunos audios Whatsapp Que nos han enviado 941-805-223 Y a qué team Te gusta más, ¿no? ¿Cuál es el lado Que más te Te identifica? ¿Los ochentas O los noventas, no? Hemos hecho un bloque ochentas Hemos hecho un bloque noventas Noventas Y ahora le toca En chino de Adolfo En Traffic Show Otro pequeño bloquecito Un entremés En ochentero Grande en Japón Este para el chino Grande en Japón Todo porque vino su tío Es una muy buena expresión Este tema Vivo en Japón Sí Oxígeno Son ochentas en este bloque Gracias Julio Escuchando todo volumen En el auto Para Mili Para Alex Estrujillo Cómo les encanta esa canción Vale Alex Oxígeno ¡Suscríbete al canal! 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 Enmigraciones, a todo volumen Gracias, Joséín Joséín, ya pues Con todo, Joséín Solo la cita, me dice Todo, ya quiero ya el papel, ya todo Milagros Mendoza dice Gracias, chicos Tranquilo, este Hay una sequía, cartas, hermanos, ¿qué quieres? Mejor de tamarín Gracias, mi amor Los engreídos de Yetro Oye, Yetro, chequen el capítulo de Mili Vanili Uy, se pegó Uy, uy Sí, estamos, ya estamos De 4 a 7 al aire Qué lindo, para eso consumen droga Para eso se droga Hoy nos vamos, chicos, nos vamos Son más en las 7 7 con 2 Regresamos a los 80 De Raiz Nos vamos yendo, gracias por la participación Muchos de todos ustedes A través de WhatsApp Enviando sus audios Mi querido Para todos los papás primerizos Obviamente tenemos un video podcast Para que te diviertas y aprendas Con las experiencias de otros papitos Claro Hay muchos Consejos Consejos Recomendaciones Como Todas las cosas que pasan los padres Y lo bueno de este podcast Es que siempre La maternidad Lo vemos O lo vemos siempre como Al lado de los niños Y todo lo vemos siempre como materno ¿No? Como hacia las madres y todo Es un poco cierto Es un poco Sí, ¿no? Y este podcast trata más bien Bueno, bueno, bueno Desde el punto del hombre De cómo la pasa Y bueno La semana pasada el invitado fue El Pulpo Paul Estuvo ahí comentando un poco Las vivencias que De su Obviamente de su hijo Claro Hace poco tiempo Nuestro amigo El Pulpo Paul Se convirtió en papá Pues, ¿no? Hace poco tiempo Tiene un hijo muy pequeño Entonces ha contado Sus experiencias Bueno Te cuento que eso Lo puedes escuchar En Audioplay Descarga tu Audioplay Totalmente gratis Así que ahí lo vas a poder escuchar Así que no te pierdas Los capítulos Lo puedes ver en el canal de YouTube De Audioplay Un episodio todas las semanas Jueves 7 de la noche Y también Nación Oxígeno Hay algo muy importante Para contarles Ciudades con Futuro Responsables con el espacio Donde vivimos Una ciudad con futuro Es una ciudad con espacios Para todos ¿Sabías que puedes exigir Que tus parques Y espacios públicos Tengan un mantenimiento Adecuado? Bueno Te cuento que esto incluye La poda regular Señalización Limpieza Así como el control de plagas Y por supuesto La siembra de plantas nuevas Ciudades con Futuro Es organizado por ERPP Con el compromiso de ENEL Energía para un país Más sostenible Chao Chul Chao Chul Se acabó Uy Chino Nos vamos Ay Chul Eduardo Tiene que ver de esa alergia Ya me pegó su alergia el chino Mi voz de De Guayacol De que quiero Mojar la garganta ¿Cómo? Yo con jarabe Porque tu alergia ya me llevó Sí Me llevó a la garganta Adolfo Bolívar 4 En el Instagram TikTok Adolfo Bolívar Y el número 4 Ahí checa todo ¿Vinileando hoy? Probablemente Si me dé el físico Hoy día en la noche Está chaqueteado Eduardo Toguchi Instagram en TikTok Oye Yetro ¿Qué hay Yetro en tu contenido? Oye Esta semana como he estado Como un poco indispuesto Ese es la alergia La alergia del chino La próxima semana El chino ha traído su alergia de Egipto Yo estoy Tonto Ustedes han contactado Las 7 de plagas Se ha traído Las 7 de plagas Oye Ponte mascarilla Creo que Cherlo Vila ha traído su Su alergia La alergia bien brava Oye Yetro Yetro con JH En Instagram Allí van a ver el contenido Todo de mi podcast Que se llama ¿Qué nos queda? Están audio player también Descargan su audio player Y la próxima semana Estrenamos episodios nuevos Así que muy atentos Es un podcast de cultura pop Así que vacílense el contenido Cuando quieran Ya no se metan esos huecos Porque traen Cochinadas Oye Yetro Adolfo Bolívar 4 Eduardo Toguchi Mi nombre es José Ángeles Me encuentran también José Ángeles FM Y las redes oficiales De Radio Oxígeno Hasta el lunes Buen fin de semana Eduardo Buen fin de semana Adolfo Buen fin de semana Mi querido Yetro Chao muchachos Y a la gran nación Oxígeno Chao Buen fin de semana Ya viene Nuestro amigo DJ Fresh A las 8 de la noche Con Bar Oxígeno Suban el volumen Sábado Premium Y Maratón 80 El domingo Y temprano Doctor No te angles en el pasado Carlos Galdós Y Paco Sakiray Rock and Chalk Seguidamente Más allá de la música Y Alfredo Galvez Continúa Ángeles González El sonido viral Y después Todos somos Traffic Show En fin de semana D chau Amén Vir argued öl O crent space En fin de semana Major Feig auto